Oh no, they did not. Oh my God. Dale a play, dale a play, dale a play, dale a play. Si te acabo de llegar, esta reacción completamente del álbum de la una hasta la dieciocho, creo que... Trece, va a la trece. Es que ni quería más. Van a estar disponibles en nuestro Patreon, pero no se olvide que aquí se puede suscribir, le puedes darle, le puedes comentar. Aquí vamos, viene la reacción. Dale. Yo, oh my God. How you gonna make this song better? Ya. How you gonna make this song better, okay? Mi gente, tú sabes que cuando uno es joven... Mi hermano, la batería. Yo sé que la batería, la batería está conmigo. Tú sabes que cuando tú eres joven, hay esa canción que como que le pone el sello a tu amor. A tu historia y tu amor, ¿no? Sí, sigue hablando, espérate, déjame a buscar... Buca. Wow, come on. That guitar's crazy. That quick, that's just fire. Yo, I never thought that song was gonna sound good in reggaeton, bro. That's crazy. Dale, dale, play. Una salsa, una salsa allí yo me la esperaba, pero en reggaeton, me va a romper el botón, ¿vale? Dale, dale. Dale, dale, dale. Diablo, coño. Okay, querido, ¿verdad? No hay tiempo de terminar. Hoy está, Richard. Oh, yeah. Yeah. Yo, 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 pause. Whoever's singing this part, bro. Oh, my God. La paz es teco. All right, vamos a respirar un poquito, que está un poquito caliente. Van cuatro, ¿y? No, van cuatro. ¿Por qué es un ¿y? Cuatro. Son cuatro. Cuatro. Dale. Vamos a meter un poquito para atrás para que caemos todos en sync. Yo no voy a cantar, no, yo la voy a oír. Yo canto el segundo coro. Okay. Tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica. Es escrito, ¿verdad? Wait, 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 No, sad cuts. What are you doing, my G? I need to speak English in this part. What are you doing, my guy? Wow, wow. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, my nigga? Wow, Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dios. Yo, what in the fucking world is going on? I didn't think these... Se pasando. Se pasando. ¿Te voy a decir por qué se pasando? ¿Por qué? Porque nos dieron cuatro... Ya, no, es una palabra demasiado fuerte para este canal. Dilo. De canciones. Cuatro ñes de canciones. No, es verdad. Cuatro mañas de canciones. Exacto. Para ayudarlo. Y yo pensé que las otras iban a ser buenas, pero no iban a ser al calibre de esta. Cuatro. Ajá. Nos acaban de dar 10,000 galletas con esta. Nos están dando hasta con el cubo al agua. Seguimos. Seguimos. No, no, es verdad. Eso no es justo. Eso no es justo porque... Él no puede decir que... No, 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 no. Vamos a darle su merecido tiempo. Mierda. 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 This is what I was talking about. My man, you gotta put him at the end because my man knows how to finish a ballgame. This is your closer, okay? Mariano Rivera, my nigga. Dale, que estamos vivos. Dale. Hey, yo, what is going the fuck up? Please, please give me a little bit more. That's how you, I said it, I said it. Vivo, vivo, caballero. My people, give me a caballero. A ver, venga. This has become a listening party of CNCO. Eh, una fiesta en una discoteca de CNCO porque voy a abrir una botella y voy a comenzar a beber. Usted sabe que nosotros actualmente no seamos viendo en este canal, pero esto es una ocasión especial. Especial, sí. Y hay que celebrar. Sí, güey, sí, güey. Y vamos a seguir para la próxima canción. Si vas a cocinar algo, échale pimienta. Eso es lo único que quiero escuchar. Échenle pimienta. Paga, paga allí, espérate. Volvemos ahora, volvemos ahora, volvemos ahora. Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta, negro. Y ya está. 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 Y ya está.